Hola, hola, ¿qué tal? Soy su amigo Luis Oscar Manuel Rodríguez Ochoa. Un abrazo, un saludo a todos. Y bueno, con todo gusto les comparto la idea de brindarles mis servicios en estos días del amor y la amistad. ¿Qué les parece regalarle a su pareja una caricatura como esta? Así, papel rígido, técnica mixta y bueno, también puedo desarrollar una sola persona si ustedes gustan o a nivel grupal. Esto es técnica manual, como ustedes ven, como ustedes vieron. Y también manejo técnica digital. Los precios son muy accesibles y bueno, para mí un placer, un privilegio llevarles mis trazos. Con todo gusto les proporciono mi número de contacto para mensajes WhatsApp 55 27 16 02 97. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, saludos cordiales, buenas tardes, días, noches. Gracias.